¡Tanto que me los pedían! Te voy a pedir que saludes a todas las personas Porque se fascinaron Querían que las saldarares Y hoy también tenemos 5 personas que van a ser Saludadas por ti el día de hoy Hola 5 personas que van a ser saludadas Y de aguas calientes Tranquilo con agua fría Me gusta el agua fría Todavía me acuerdo de eso Bueno, primero Mándale un saludito a las personas que no vas a poder saludar el día de hoy Sé que mucha gente ha mandado Pensamientos Súper alucinantes Pero esta sección es un poco limitada Entonces hay muchas personas a las que no voy a poder saludar Pero Muchísimas gracias por vuestros Pensamientos súper alucinantes La cara de Juan, ¿qué te pasa? También saluda, no seas mal educado ¿Quieres saludar? Exacto, exacto Pero vamos con el primer pensamiento alucinante Se espantó con itzela regalado de Panamá Perdón Itzela regalado de Panamá Itzela regalado de Panamá Muchísimas gracias por tu pensamiento alucinante El pensamiento dice ¿Por qué las voces de tu cabeza pueden cantar en otros idiomas, pero tú no? ¿Han intentado cantar en algún otro idioma en su cabeza? Por ejemplo, si te pido, cántame, no sé, la Macarena en francés A ver Cántala primero en tu cabeza Yo no puedo A ver, no me sale Yo creo que Yo creo que Yo creo que Itzela ¿Cómo? Ah, Itzela 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 Yo creo que tienes un talento especial Yo creo que es súper verdad Porque yo lo estoy intentando con toda mi energía y no funciona Vamos a intentarlo hablado, ¿ok? La Macarena en francés ¿Qué es la Macarena en francés? ¿En coreano será posible? A ver, Kon, a ver, inténtate la en coreano No me No me sale con mucho Macarena Algo así Kipum, kipum Ah, sí, kipum en bok Macarena Eh, 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 Macarena Macarena sí Ok, creo que sí Creo que es más fácil hablarlo, entonces Bueno, para nosotros, ¿no? Que sabemos los otros Si es un idioma que sí sabes Sí se podrá Si es un idioma que no sabes Ni en tu cabeza Ni en tu cabeza Ok, Itzela es una superhéroe, supongo yo Superdotada Superdotada, exactamente Bueno, vamos con el siguiente pensamiento alucinante Emanuel de Veracruz, México Hola Yo tengo la misma Vamos a saludarlo primero Hola Emanuel de Veracruz, México Mucho gusto Muchísimas gracias por tu pensamiento alucinante ¿Quieres mandarle de paso tu saludo a tu amigo de Veracruz? Pero no me acuerdo quién era Tiene que ser uno de las tres ¡Ah, de Veracruz! No, no me acuerdo Ok, el pensamiento alucinante dice así Por lo menos una vez en tu vida te has cruzado con alguien Que no conocerás hasta dentro de unos años ¿Si entienden? En un momento de tu vida te vas a cruzar con alguien Que no vas a conocer sino hasta años después Es posible Es posible, ¿no? Yo pienso eso Antes tú le habías dicho que cuando estás en el metro en algún lado Pasa alguien que piensas que va a ser el amor de tu vida Que tienes el flechazo Pues eso lo pienso todos los días que veo En el metro Y pienso Ella puede ser mi novia en el futuro Fíjate, es muy chistoso porque hubo el caso de una pareja En la que ya se conocieron Se casaron Creo que sí, no sé si la pasaron en televisión Se casaron Estaban viendo las fotos De cuando eran pequeños Sí, de cuando eran pequeños Y resulta que uno estaba atrás del otro Sí Que curioso ¿Quién no hubiera dicho que iba a pasar algo así? ¿Han conocido? ¿Les ha pasado algo similar? ¿De casualidad? ¿O todavía no conocen a esa persona? Me ha pasado algo Es un poco diferente Yo por ejemplo Hace siete años Estuve trabajando en Tailandia Por un tiempo Sí De modelo Y estuve haciendo un show Con un chico que nos saludamos Y luego resulta que ese chico Luego nos volvimos a encontrar casualmente en Corea A los dos años y pico después Y luego ahora O sea Sabíamos que existíamos el uno y el otro Nos conocimos por casualidad Trabajando allí Y ahora es uno de mis mejores amigos Tiempo después Qué locura, ¿no? O sea, porque El haberse conocido en Tailandia para empezar ¿Él es de Tailandia? No No, él es italiano Imagínate O sea, en Tailandia haberse conocido Y luego volverse a reencontrar en Corea Pues no es nada fácil No, no, no Fue todo casualmente Wow Incluso Wow Esa es una Yo creo que una amistad ya Que estaba predeterminada en el destino, ¿no? Como le dicen Curioso ¿Ustedes creen en el destino y todo eso? No No Sí ¿Y si crees? A ver Quiero creer en el destino Creo que Esa es la respuesta correcta Quiero creer Quiero creer en el destino ¿Eh? Cuéntanos ¿Tienes alguna experiencia así? Exacto Ah, eh Si tengo una parecida Uh, a ver Fue que Mi tío hacía como un guest house en Francia Y había visto Era, o sea, éramos pequeños Tenía yo 12, 13 años Y había venido una familia Y yo estaba de viaje en París Y me había parecido muy guapo O sea, era una cría Y luego resulta que Unos 7, 8 años más tarde Era Amiga de un amigo mío en Corea O sea, empezamos a hablar Empezamos a hablar de viajes Y me dijeron que ellos estaban ahí Y le dije que yo también estaba ahí Y resulta que era ellos En serio Wow Fíjate que yo también tengo una experiencia similar Un día estaba en una farmacia Yo Mira, un chico comprando condones Pues resulta que era El primo de un amigo mío Casi le hago escupir el aire Debería de haberla escupido en esa dirección Vamos con el siguiente pensamiento ¡Alucinante! ¡Papam! Eunice del Estado de México Eunice del Estado de México Muchas gracias por tu pensamiento alucinante ¿Hay un sitio que se llama Estado de México? Sí Es esta Es como Aquí en Corea Ilsan Que es como Okyongi Es como El que está afuerita de De la ciudad Es Si los humanos llevamos miles de años Enterrando a los muertos Eso significa que hay grandes probabilidades De que haya un cadáver enterrado En tu casa O abajo de donde estás ahora mismo ¡Ay por Dios! ¡No digas eso! Ok La primera reacción fuerte de Con Que a mí me da cosas esas cosas Que esa noche lo duermo Posiblemente ¡Mamá! Y todos Somos materia orgánica Sí ¿Qué quiere decir? Que lo que un día es carne Vuelve a la tierra Se puede convertir en fruto Y te puedes comer ese fruto ¡Uy! Yo ya no quiero vivir Yo ya no quiero vivir Vamos a poner las cosas más complicadas Ya no como hoy Hoy ni como ni bebo ¿Tú por qué área vives tú, Con? En Gangnam En Gangnam Porque hasta hoy Yo tengo entendido La mayoría Antes, antes aquí en Corea Sobre todo en Gangnam Es donde hay la mayor cantidad De personas enterradas Bajo el Es broma, Con Es broma Justo en Gangnam Justo ¿En qué colonia? En Nuñez Justo 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 debajo de mi casa Justo Justo Y todas las frutas que me venden en ese mercado ¿Oye, si te dan miedo las cosas así? Me dan cosa ¿Sí? No puedes ver películas así paranormales Ah, lo odio ¿En serio? Aunque me lo pida La mujer que más me gusta del mundo O sea, la última vez fui a ver una película Porque ella quería Y tuve que ver la peli así ¿Qué película era? Eh, fue It Ah, el del payaso El del payaso Madre mía Casi Saltaron palomitas Por todo el lado Pero me encanta la gente que paga para ir a cerrar los ojos Los puede cerrar gratis Ya, pero ya le tendría que haber gustado mucho a esa chica Exacto Una de las primeras experiencias de mi vida ¿Y si funcionó la relación al final o no? No Vaya hombre, lo siento mucho Ahora vamos con el último pensamiento alucinante Carlos R de Durango, México Yo soy G Lo de R Carlos R de Durango, México Muchas gracias por tu pensamiento alucinante Si me golpeo a mí mismo y me duele ¿Soy fuerte o débil? A ver, lo primero no sé por qué te golpeas a ti mismo A no ser que tengas gusto hasta ahí Carlos Durando Carlos R de Durango Carlos R de Durango ¿Has hecho la prueba? Yo creo que tenemos este autorreflejo Que nos impide crearnos dolor Cierto Y si te das cuenta cuando intentas hacerte cosquillas en el pie No te puedes producir cosquillas Muy cierto Pero si alguien lo hace Te lo hace Ajá Es horrible Oye, tienes razón ¿Será que nosotros como que cerramos ese sentir de las cosquillas? Y entonces Sí Y cuando a lo mejor intentas golpearte Yo creo que algo te impide golpear con la misma fuerza Con la que a lo mejor golpearías a otra persona Yo creo que hay como algo en el cuerpo Yo es que no me hago pruebas con mi cuerpo A ver, una muestra con A ver, una muestra A ver, una muestra por favor A ver si ¿Te pellizcas? Si duele Si duele Si duele Ay Mira, no he hecho nada No he hecho nada Un aplausos No lo he hecho nada Lo he hecho nada No lo he hecho nada He hecho nada No he hecho nada Gracias Lo he hecho nada Da Nos vemos 啊 ¿T